Bienvenidos a las veredas Larradura y Montelor, ubicadas en el municipio de Barbosa, Antioquia, un lugar productivo y bastante hermoso. Mediante un trabajo de observación y referenciación, se pudo identificar un gran problema de comercialización en las veredas. Se realizaron encuestas en nueve fincas diferentes para la identificación de la problemática. Es por esto que se propone la implementación de una nueva fuente de ingresos, una casa comercializadora que ofrezca al pequeño productor y a su familia un precio justo, evitando la presencia de intermediarios y que mejore las condiciones económicas de la zona. Se trabajó principalmente con el productor Apolinar Chaver, dueño de la finca Luribe. Él, al igual que la mayoría de los productores de la vereda, tiene cultivos de café y plátano como principal fuente de ingreso. Se propone la casa comercializadora con la finalidad de motivar a los productores a seguir cultivando. Demostrarles que a pesar de los altibajos de la valorización del campo, este sigue siendo un trabajo totalmente rentable. Demostrarles que en Colombia vale la pena ser un buen productor y que está permitido soñar. ¿Por qué no? Con un mejor futuro para sus familias. La falta de un sitio adecuado para la comercialización tiene efectos directos sobre la población que los produce. Entre ellos se encuentra el deterioro de los productos, poco progreso y por ende la afectación de la economía. Se determinó que una de las principales causas es la falta de apoyo por parte de la alcaldía o entes encargados. Además de la falta de iniciativa o de gestión por parte de los productores afectados. Y la presencia en muchas ocasiones de plagas en productos importantes para la zona como la piña, la yuca y el aguacate. Como se ha dicho anteriormente, el principal objetivo es la implementación de una casa comercializadora. Para llevar a cabo esto, es necesario contar con el apoyo de los pequeños productores de las veredas, lograr el respaldo de entidades encargadas del mejoramiento económico de los productores de este sector y obtener productos de mejor calidad con un pequeño grado de innovación. Se plantearon diversas actividades mediante métodos grupales e individuales, como talleres, conferencias o visitas a finca. Además de medios audiovisuales y escritos, como grabaciones o folletos con fines educativos, que permitan llevar a cabo de forma efectiva el objetivo. Y entre ellas se encuentran... Presentar, ante entidades respectivas, la idea de una nueva estrategia de comercialización de productos agrícolas, basados en el desarrollo económico de otras localidades, en donde ya se haya implementado. Con el objetivo de mostrar cuál sería el crecimiento del sector agropecuario en aspectos económicos que ayuden al progreso del municipio. Enseñarle a la entidad encargada de la comercialización de los productos en estas veredas, las opiniones de los productores frente al sistema actual y las posibles alternativas que pueden emplearse para mejorarla. Enseñar al productor y su familia alternativas amigables con el ambiente para el control de plagas y enfermedades. Por consiguiente, se propone un tiempo aproximado de 14 meses para las metodologías propuestas anteriormente, teniendo en cuenta que el estudiante es el actor principal en la realización de estas, y no son actividades muy costosas, puesto que se cuenta con los diferentes medios audiovisuales y algunos escritos. Para esto se ha propuesto un presupuesto de 100.000 pesos. Por otra parte, se plantea que el proyecto tiene un costo total de 50 millones aproximadamente, teniendo en cuenta mano de obra y equipos necesarios para realizarlo. Finalmente, con la ejecución de este proyecto, se desea conocer cuál es la situación de venta, compra y transformación de productos provenientes de los pequeños productores de las veredas involucradas del municipio de Barbosa, de tal manera que las cadenas de comercialización se puedan mejorar, haciendo que el porcentaje de venta y el apoyo de las respectivas entidades hacia los pequeños productores aumente al menos en un 30%, mediante la realización de las estrategias propuestas y así permitir el crecimiento de los habitantes y el sector económico del municipio.